El feminismo de género pretende que el Estado le solucione la vida y para ello deben mostrarse de una forma totalmente victimista e indefensa ante él, para que el Estado vea que de verdad necesita esa ayuda. Por eso estamos sufriendo tanta ideología de género en los medios de comunicación, con el fin de recibir ayudas y subvenciones para mantener toda la red de centros que se dedican a la erradicación de la violencia de género. Y eso no quiere decir que yo esté a favor de la violencia de la mujer, ni mucho menos. Simplemente que yo abogaría porque se incluyeran tanto a los hombres maltratados como a las mujeres maltratadas, y no solamente a un sexo, porque se conoce que hay hombres maltratados y asesinados, lo que pasa es que en los medios no salen, pero sí existen. Y de hecho en otros países ya están poniendo líneas telefónicas para hombres maltratados y centros, porque cada vez se está viendo que hay más hombres en esta situación. He dicho antes, la ley es la de violencia de género que nos favorece a las mujeres. Y también se sabe que las mujeres podemos huirarnos antes, cinco años antes, a pesar de que los hombres mueren antes que nosotras. El feminismo de género ve tanto al hombre como la mujer como seres completos e independientes, cada uno por su lado. Y esto me recuerda a los mitos, porque ellos también piensan lo mismo, que los hombres deben ir por su propio camino. Entonces el feminismo de género no reconoce la diferencia entre hombre y mujer. Ellos piensan que nacemos como una tabula rasa y que la sociedad en la que nos va mordeando y nos va construyendo y nos sitúa a las mujeres en una posición permanentemente de víctimas, que necesitan el rescate del Estado. Como veis, simplemente han cambiado el príncipe azul, que era un hombre, o su esposo lo han cambiado por el Estado, pero sigue siendo un príncipe azul. No han abolido el concepto de príncipe azul. El feminismo de género, aún cree en el patriarcado, en definitiva, se quedó anclado en el pasado y es tóxico, porque nos condena a toda la sociedad hacia la misandria y la androfobia. Y de ahí viene la creación de los espacios seguros, donde solamente se permite la entrada a mujeres porque consideran al hombre como un opresor. Por culpa del feminismo, seguimos siendo vistas como una desvalida, que necesitan una ayuda constante. Por eso digo que este feminismo nos empodera. Por lo tanto, el feminismo de género desea algo más que la igualdad ante la ley. Y estos solamente pueden ser privilegios estatales. Y solamente para nosotras las mujeres. Para los hombres no hay ayuda de ningún tipo. A pesar de que los hombres son los que trabajan en los trabajos más duros, más sucios y más extenuantes. Ellos son los que están verdaderamente en la base de la pirámide, no las mujeres.